Después de las vacaciones otorgadas la semana anterior, este día autoridades educativas informaron que se realizó monitoreo en distintos institutos de la capital para verificar que se estén impartiendo clases normales. Salimos como Secretaría General en conjunto con la Dirección Departamental de Francisco Morazán a hacer una supervisión o monitoreo para verificar si se encuentran dando clases o no. Los alumnos si están en clases, los docentes si fueron a dar clases, comprobando que hasta la fecha todo está normal, están en clases los alumnos desde tempranas horas. Ahorita están saliendo también a verificar lo que es la jornada despertina, estoy recibiendo tanto fotos como noticias de que sí están en clases. Esta medida ha generado malestar en algunos sectores que aseguran velar por la mejora de la educación del país, ya que continúan demandando problemas de mobiliario e infraestructura en los centros educativos. El ministro ha mandado a supervisar a algunos centros educativos, esto en cuestionamiento realmente de aquel maestro que esté en el aula de clase, en vez de ir verificar cuáles son las necesidades de los centros educativos, el ministro manda a ver si el maestro está frente a los alumnos. Nosotros creemos que el presidente de la república debe levantar la cabeza y debe sentarse a dialogar con los padres de familia, debe sentarse a dialogar con los propios estudiantes y con los docentes. Según autoridades educativas, los monitoreos continuarán y a los directores que no impartan clases en sus centros educativos serán llamados a audiencias de descargo y serán responsabilizados por no acatar las órdenes. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.